te presentamos las características del cojín con espuma viscoelástica para asiento mide 45 centímetros por 38 centímetros este material de espuma bioelástica o memory foam que se adapta a la forma del cuerpo y retorna a su estado original la forma del cojín está diseñada para mejorar la estabilidad de la columna y reducir el dolor lumbar área pélvica y elimina la presión de espalda cadera piernas próstata coxis y entre otras el cojín está forrado por una funda de tela y malla alrededor para favorecer al enfriamiento y la parte trasera cuenta con jeves para evitar resbalones esta funda es extraíble para facilitar el lavado úsalo en cualquier tipo de asiento oficina hogar auto etcétera ve nuestro vídeo recomendado y síguenos con un solo clic